La versión que tengo es pesimista, pero bueno, nosotros también hemos hablado con ellos a través de un Zoom hace 20 días y les dijimos que si bien entendíamos que el campo tenía que estar representado dentro del Consejo Industrial Argentino, entendíamos que teníamos una voz o un voto muy millonitario con respecto a la cantidad de entidades que había ahí adentro. Pero entendíamos que tenían que estar, pero sabíamos que había una posibilidad muy grande de que se reimplantara ese diferencial y que queríamos saber qué iban a hacer ellos en el caso de que esto realmente se concretara, porque si bien tenían que estar, no tenían que ser permisivos en el sentido de decir avalar todo lo que la industria pretende, si no está acompañado por un beneficio para la producción, porque no tiene ningún sentido decir que vamos a transformar cuando hoy estamos exportando nada más que el 10% del poroto, ¿qué vamos a transformar si no hay mayor producción? Y bueno, que tendrían que producirse en algún momento, si esto no cambiaba o si esto era realmente así, podemos decir, bueno, clavo el taco y esto o se corrige o me tengo que levantar de esa mesa. Ahora, visto lo que el gobierno convocó a una reunión para el 14 de octubre, ¿crees que es el momento de irse o hay que esperar un poco todavía? Yo creo que no. Yo creo que el simple hecho de que los presidentes hayan tenido la buena intención y de haberse sentado en su momento, y sabiendo que esto había pasado, ya no se presentarse a las elecciones que hicieron el otro día, donde los invitaron para hacer estos anuncios y no fueron, yo creo que ya es suficiente. Ya es haber dicho, bueno, acá si no cambia algo, nosotros no podemos seguir avalándolo, por eso no vamos. Pelegrina dijo públicamente que si bien no lo habían invitado en una conversación que tuvo con Vélez, Vélez por otro tema, Vélez dijo, bueno, veníte a la... y Pelegrina tampoco fue. Con lo cual me parece que, bueno, que ya hay un principio de tengo un pie afuera. Si no cambia nada, si no se hace un cambio rápido, urgentemente, creo que no tiene ningún sentido que sigan estando sentados ahí. Pero por eso vos lo que decís es, bueno, esperemos al 14 a ver qué pasa y después de ahí tomemos una resolución, pero de alguna manera hay que ver un poco más. No, si la solución no viene ahora, y que no va a venir, vamos a ser sinceros, acá no va a haber ningún cambio. Yo simplemente digo lo siguiente, si el gobierno o Argentina necesita que se exporten en vez de 65.000, 100.000 millones de toneladas, estamos todos de acuerdo. Si queremos que se industrialice todo lo que se produce, también estamos de acuerdo. Ahora, démosle condiciones a la producción para que aumente su producción y no sigamos lo que han hecho todo este tiempo de aumentar retenciones, diferencia cambiaria, que eso ya está demostrado, porque pasó en la época de Alfonsín, donde no se aumentó la producción, donde pasó en la época de los Kirchner, donde no se aumentó la producción, y otros gobiernos, que yo no digo que hayan sido ni buenos ni malos, simplemente que priorizaron la producción, y en el gobierno de Menem se pasó de 30 millones de toneladas a 100 millones de toneladas en un plazo de 10 años. Vinieron los Kirchner en un periodo de 12 años y se fueron con 105, o sea que el aumento fue muy poco. Y Macri vino con otras condiciones, que vuelvo a repetir, no quiere decir que yo apoye que este gobierno haya sido bueno, no, simplemente lo que voy a, si la necesidad es aumentar las exportaciones, no, hay que aumentar la producción. Y Macri de 105 la llevó a 143 o 147 millones de toneladas. Y vos decís que hay que fomentar el agregado de valor, pero no a costa de los productores. Por supuesto, por supuesto, porque en definitiva, ¿de qué me sirve decir que voy a agregar valor? Entre paréntesis, ¿sí? Porque también ha habido años donde los precios de los aceites a niveles internacionales de la harina han sido bajos y no hubo agregado de valor. Y que muchas veces están justificando este diferencial como para decir, bueno, me queda una moneda, si no, no sirve. Y yo pienso igual que lo que vos decís, yo te escucho mucho, Carlos, en los micros que hacés vos, cuando vos decís que esto tiene que ser una política de Estado, si hay una necesidad de que agregar valor o mantener fuertes de trabajo o industrializar los bienes, los productos agropecuarios, y que se haga como una política de Estado y que salga del presupuesto nacional.